para que sepan de nuestro movimiento y nos apliquemos todos ayudar eso es lo único que les pedimos que nos ayuden a orientar a la gente para que no venda su voto porque ese es el truco que más les funciona estos corruptos empobrecen al pueblo y luego cuando hay elecciones compran votos y andan con las cangureras el día de la elección llenas de dinero mil pesos dos mil pesos por voto en las vísperas se empiezan a entregar despensas frijol con gorgojo láminas de zinc lámina de cartón pinacos en algunos lugares pollos patos chivos borregos huercos cochinos cerdos marranos eso es lo que son los que compran votos sinvergüenzas corruptos hay que hablar con la gente hay que decirle a la gente que eso que dan es pan para hoy hambre para mañana y haganle la cuenta a la gente son cinco billones el presupuesto al año somos 26 millones de familias